Casa Canta Casa Cantantes Kids Casa Cantantes Kids Los niños y jóvenes merecen todo nuestro apoyo. Ese es el objetivo de Casa Cantantes, que nació con el ánimo de impulsar el talento musical. Y es por eso que en conmemoración de sus 30 años a su cap de San Jorge, en alianza con Ocaña Talent, les da la bienvenida a Casa Cantantes Kids. Yo soy Karen Alsina Miranda. Y yo soy Jordi Prado Casadiegos. Iniciamos el primer capítulo. Casa Cantantes Kids ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué un concurso de canto? ¿Qué se busca con esta propuesta del mejor medio comunitario de Colombia? Yo puedo responderte eso, Jordi. Apoyar a los niños y jóvenes, porque este medio conoce muy bien de las habilidades y actitudes que tiene para el canto. Esta nueva historia se escribe de la mano de los grandes talentos de nuestra región. Azucar TV San Jorge ha impulsado dentro de su historia y filosofía social y cultural el talento de pequeños y grandes. Muchos tuvieron la oportunidad de presentarse ante una cámara y ante un público. Ellos quemaron nervios, movieron sus emociones, sus sentimientos y se contagiaron de gratos encuentros y alegrías. Aquí sube cada vez más la temperatura. Los niños están más emocionados, ya están terminando todas las presentaciones. Diversas y fantásticas galas se desarrollaron con la magistral producción de Azucar TV San Jorge. Por acá pasaron brillantes figuras de la canción que hoy han hecho camino propio, exitosos por donde quiera que se le mire. Esta vez yo quiero mostrarte que me muero todo lo que pidas, solo con que digas quiero que me entregues tu amor. Ancío tenerte, haré lo posible para complacerte. Entiende que he cambiado y no quiero perderte. Ancío tenerte, ya no nos importa nada, solo dime que me amas, solo tú y yo, panoma en el viento. Ya no nos importa nada, solo dime que me amas. En treinta años de historia, la Asociación de Usuarios del Canal Comunitario de Televisión de Ocaña ha forjado la unión de las comunidades a través de la cultura y el entretenimiento. Más allá de las montañas Fundado el Canal Comunitario en 1998, el emprendimiento ha sido alrededor del arte y la cultura. Casa Cantantes Kids Y comenzó el año 2021 y llegó Casa Cantantes Kids a su CAP TV San Jorge 30 años. La nueva apuesta cultural del Canal Comunitario TV San Jorge y la Fundación Ocaña Talent. Día de audiciones en Casa Cantantes Kids Dirigido a visibilizar el talento de niños y jóvenes en las edades comprendidas entre 8 y 15 años. Es un reality show que les otorga la oportunidad de darse a conocer, emprender sobre el arte musical y poner a prueba sus actitudes y habilidades para el canto. Y que es una muy bonita oportunidad para decirle a sus papás, los niños y las niñas que aquí estoy presente, que me gusta cantar. Esta es una iniciativa televisiva y digital para fomentar la cultura, el aprovechamiento del tiempo libre, la inclusión social y el desarrollo del arte en la región de Ocaña y su área de influencia. A participar en este gran proyecto musical de Azucate de San Jorge en torno a sus 30 años. Su intención es destacar los talentos de los niños y aportar el desarrollo cultural y artístico en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Es importante saber qué personas fueron convocadas, quiénes están detrás de Casa Cantantes Kids y cuántas fases tienen. Además, conocerás a los integrantes que hacen parte de la mesa de los jurados y qué criterios tendrán en cuenta. Veamos. Para Azucate de San Jorge, apoyar la niñez y la juventud es fundamental para que el crecimiento de una sociedad se haga con valores y de manera organizada. Con ello, las relaciones sociales forman parte de una de las dimensiones más importantes del desarrollo infantil y juvenil. Siendo un medio comunitario, se han convocado a todos, absolutamente todos los niños y jóvenes que les gusta cantar. Se hizo a través de las seis comunas que tiene la ciudad de Ocaña, incluyendo los corregimientos y los municipios del área de influencia. No obstante, si hay participantes distantes de Ocaña, son recibidos y acogidos con amabilidad. Casa Cantantes Kids recibe a los participantes con elementos básicos de canto, entre los 8 y 15 años de edad. Cada uno estará de acuerdo a su lugar de residencia, representando a una comuna. Quienes lleguen fuera de Ocaña serán ubicados en la comuna según el orden de inscripción. Hecha la convocatoria y vistos los videos previos, los niños y jóvenes son seleccionados por la organización. Pero miremos la fase del concurso. A la fase 1 son seleccionados 10 participantes. Como son seis comunas, entonces quedarán 60 niños y jóvenes para audicionar en la segunda fase. En este paso, por la segunda fase, el jurado escoge a los cinco mejores participantes. Quedarán 30 entonces, 30 niños y jóvenes en la que cada jurado tendrá bajo su responsabilidad prepararlos y alistarlos para la siguiente fase a la gran semifinal. De los 30 participantes, y tras una super gala de medición, de aptitudes y habilidades en el canto, quedarán al final nueve, los nueve mejores del concurso. En el desarrollo del evento, los tres jurados designados harán encuentros con los participantes y representantes de cada comuna. Cada uno se encarga de dos comunas designadas aleatoriamente por la organización. ¿Quiénes son los jurados? Son tres jóvenes de gran talento, de larga trayectoria, con grandes estudios en el campo cultural y musical. Dos hombres y una mujer. Ellos son... Jesús Moncada. Es un joven nacido en el municipio de Ocaña, norte de Santander. Tiene una formación artística amplia, pues ha tenido la oportunidad de participar en algunos cursos y talleres como en la Escuela de Música y Audio Fernando Sor, donde se dictaron cursos libres de música, baile y expresión corporal. Taller actoral Casa Ensamble, con Ángela León. Taller actoral DECA Teatro, con Daniel Calderón. Y taller actoral JN Producciones, con Kiko. Porque estamos listos y vamos por vos. Mi niña mamá. Listo, te escuchamos. Tú te vas sin decir nada. En el 2009, Jesús tuvo su primera participación en Talentos, el programa realizado por Azucar TV San Jorge, pero no sería hasta el año 2011 cuando nuevamente se presentaría, y fue ahí cuando el joven cantante se llevaría el primer lugar. Ese mismo año, se presentó en el reality Factor XS, donde deslumbraría al jurado con su canto, dejando una huella de talento y carisma. Jesús. El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. En su vida profesional, ha podido participar en diferentes campos, como en la televisión, donde hizo parte del elenco de Mamá También, con el personaje Daniel, y en el Club 10, con el grupo Claridad de Caracol Televisión. Asimismo, ha tenido la oportunidad de demostrar su talento en los teatros, con las obras Siete Perros, el musical Dorothy y el Anillo de la Imaginación, el musical Todos Podemos Cantar y Hoy No Hay Clase. Es una base muy grande para la vida. Jesús también ha realizado algunos comerciales de televisión, como Claridad con el personaje Jesús, Comercial Tosti con el personaje YouTuber, y el Comercial Fruco, con el personaje del estudiante. Fabio Trillos. Es un joven de 20 años, nacido en el municipio de Río de Oro Cesar. Es estudiante del segundo semestre de técnico laboral en edición, grabación, mezclas y masterización de sonido en DNA Music, Academia de DJ, producción musical en la ciudad de Bogotá. Durante su trayectoria en la música, tuvo la oportunidad de participar en Talentos 2011 Reality, organizado por Azucap TV San Jorge, en una segunda temporada. De la misma manera, participó en el reality show La Voz Kids, en el canal Caracol, en la temporada 1, en el equipo Cepeda durante el año 2014, en donde logró quedar como semifinalista. Además, tiene conocimientos de ejecución musical en piano, acordeón y guitarra acústica. También tiene experiencia como intérprete principal de diversos tipos de géneros, como pop latino, reggae, vallenato, entre otros. Cantante y compositor experimentado en el instrumento vocal para grabación en estudio y show en vivo con la capacidad de dirigir un proceso de enseñanza en gramática musical básica. Tiene conocimientos actorales y de expresión corporal adquiridos en la Academia de Arte JN Producciones en Bogotá. Como artista, ha logrado realizar algunos videoclips en donde ha interpretado algunas canciones inéditas. Y Fallon Camargo Es una joven nacida en Ocaña, norte de Santander. Actualmente tiene 28 años de edad. Es estudiante del décimo semestre en pregrado, maestro en música con énfasis en canto, en la Academia Superior de Artes de Bogotá y es ex participante de La Voz Colombia. Con conocimientos en el área de percusión menor latina y de las costas colombianas. Con experiencia como intérprete principal y corista en bandas de diversos géneros, coach vocal, bailarina intermedia de ballet, jazz y como docente de técnica vocal, armonía y gramática musical en academias, talleres universitarios, clases particulares y dirección vocal. Ha realizado diferentes estudios para ir complementando su carrera profesional. Actualmente está cursando el décimo semestre en artes musicales en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Asimismo, Fallon ha tenido una gran trayectoria profesional, en donde ha podido desempeñarse como cantante principal en la grabación de EP Metanoia Fata Morgana en el año 2014. También Casa Abierta 2014 y 2015 en la Facultad de Artes ASAP. Logró quedar como semifinalista en La Voz Colombia, Caracol TV, en el año 2013. Y más recientemente en el presente año, participó en el concierto virtual Semana Mayor 2021, La Cultura Evoluciona, como cantante principal de salsa. Ahora veamos los criterios de calificación. Tras una presentación de alrededor de un minuto, los jurados evaluarán a los participantes con los siguientes criterios. Afinación y tiempo, 30 puntos. Sello personal, 40 puntos. Propuesta creativa, es decir, vestuario y expresión corporal, 30 puntos. Algo muy importante que debemos tener en cuenta son las reglas básicas de caza a cantantes. ¿Qué ocurre cuando se da el giro de 180 grados en las que cada uno de los participantes queda de frente al jurado? Reglas muy sencillas que hacen parte de esa primera fase de las audiciones. El ingreso al escenario es un momento muy especial para los participantes. Un miembro de la organización lo recibe, le suministra los instrumentos de sonido y amplificación, el niño o joven sube a la tarima en un tiempo aproximado de un minuto, canta ante la cámara. Pasado ese tiempo, los jurados escuchan atentos y gesticulan en el momento indicado para que la tarima gire 180 grados. Allí el participante se muestra de inmediato ante los tres jurados y cesa su interpretación. Pasa o no pasa la siguiente fase, será el veredicto. El anuncio de la llegada de caza a cantantes se realizó a mediados del 2021 y la convocatoria fue realizada por todos nuestros medios de comunicación. La selección se hizo en las seis comunas de la ciudad de Ocaña y además también participaron jóvenes y niños de las diferentes regiones del país. Casa Cantantes Kids ¿Quieres mostrarle a todos el artista que llevas dentro? ¿Tienes de 8 a 15 años y te gustaría cantarle al mundo tu talento? Prepárate, porque estamos listos y pronto vamos por vos. Para participar solo debes enviar un video de un minuto cantando al WhatsApp 313-449-8190 Inscripciones hasta el 7 de julio Fue el primer momento del evento Iniciativa de Junta Directiva de Azucat TV San Jorge que herencia y producción del canal comunitario ha aliado la Fundación Ocaña Talent para la conducción artística del certamen Somos Casa Cantantes Kids y vamos por vos y tu talento Para participar solo debes enviar un video de un minuto cantando Entonces puede que para ti sea insignificante Sé que en el amor cuando es real, este vuelve, vuelve No voy a darte un beso que te ilusione Bien loca, solo a ti te besan abocados Mira y nadie toca Todo es posible, incluso es imposible La virtud de esa vez está bajo la superficie If you don't stop, I call your dad Él le tiene a mí en un hockey en mate Si yo no me muevo puede que me delate Has olvidado las promesas que me hiciste Cuando después de un largo beso me dijiste Mira tú, cómo te ríes, cómo vuelcas tú Acabó el amor, hoy puedo decir que nunca le importó Lo que me costó entender ¿Qué culpa tengo de que yo te adoré? Casa Cantantes Kids Estás viendo en Azucar TV San Jorge 30 años Casa Cantantes Kids Porque los niños y jóvenes merecen todo nuestro apoyo Veamos detalles de esta primera audición Las difíciles pruebas de rigor para entrar al concurso La presencia de los padres de familia Y por supuesto, el gran recibimiento Para los concursantes de este reality El amor y la calidez son ejes fundamentales Cuando se trata de un certamen cultural Amor, tranquilo, no te voy a molestar Y mucho más, cuando los involucrados son niños y jóvenes Con sueños e ilusiones Las instalaciones del Colegio Caro y de la Agustina Ferro Fueron escogidas para la realización de las audiciones La fraternidad y el acompañamiento de la familia Son esenciales cuando hay que asumir grandes retos A los que aman al Señor Jesús mírame Caminaré derecho hasta el final Siempre permitirle los espacios Provocar esos espacios para que los muchachos puedan evolucionar en ellos Siempre en todas las actividades que tenemos nosotros con nuestros hijos O con nuestros sobrinos Tratamos de dar lo mejor, de estar con ellos, de apoyarlos La Junta Directiva de Azucar TV San Jorge En cabeza del periodista y docente Giovanni Alfonso Torres Jacome Así como el tesorero, el gerente, el jefe de producción Ocaña Talent y todo el equipo del canal comunitario Se encargaron de recibir con inmenso agrado a los primeros participantes Orgullo para Azucar TV San Jorge Contar con la presencia de los niños, de las niñas Y de los padres de familia Hoy aquí en la institución educativa José Sergio Caro Muy contentos, muy agradecidos Desde la Junta Directiva en cabeza de nuestro presidente Giovanni Alfonso Torres Por haber permitido este tipo de proyectos de casacantantes En torno a nuestros 30 años de fundación de Azucar TV San Jorge Para nosotros es una gran emoción poder contar con ustedes en este momento Poderlos ver, poderlos escuchar Les agradecemos su esfuerzo enviando su video por Whatsapp Sabemos que cada uno tiene un sueño Que cada uno quiere experimentar en el canto Y esta es la oportunidad perfecta para que lo puedan lograr Así que esmérense mucho, póngale todo el cariño Bienvenido a este importante y maravilloso proyecto Que se llama Casacantantes Kids Es un deseo, pienso yo, de los niños Poder tener una especie de trampolín desde acá Desde nuestra ciudad tan bonita que es Ocaña Y poder llegar a los lugares A los que posiblemente no nos den las oportunidades Sino teniendo unas buenas bases Que son las que van a lograr acá En este maravilloso encuentro De Azucar TV San Jorge Y el canal comunitario TV San Jorge Karen le cuento a usted y a todos nuestros televidentes Que estamos llegando al final de este primer capítulo De Casacantantes Pero en el próximo episodio tendremos a cuatro niños Que se presentarán frente al exigente jurado Y muy atentos porque lo más importante Es reconocer las habilidades de los niños y los jóvenes Las equivocaciones, la interesa y el demostrarse Así mismo es lo sobresaliente Claro que sí Veamos entonces a cuatro participantes Que se presentarán en el siguiente episodio Ahora mismo nos encontramos en el backstage De Casacantantes Kids Vamos a disfrutarnos este reality Con todos ustedes allá bien conectaditos Y hasta ahora no supe de repente Cuando iba a ser lista Y ella no estuvo presente Si no estoy algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Si no lo hago ya Mañana voy a arrepentirme y duele más ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Técnicamente ¿Qué tengo para decirte? Tener el coraje De venir hasta un reality Cantar No tienes por qué estar asustada ni nerviosa Casacantantes Kids Se tiene que practicar siempre Bienvenida El cantante tiene que mejorar Tiene que ir con el tiempo de la canción De eso pues nos vamos a encargar nosotros Nos vemos Casacantantes Kids Y No tienes por qué estar asustada ni nerviosa Llego No tienes por qué estar asustada ni nerviosa Tener la canción